...quitado y que además de que nos hemos ganado lo pagamos entre todos. La juventud, hemos salido a la calle para quejarnos de que triplicamos la tasa de desempleo juvenil en toda Europa. No queremos más de 400.000 políticos y no vamos a dejar que hagan con nuestro dinero lo que quieran. Habéis aprovechado la mayor crisis sanitaria y económica para demostrar que no os preocupéis de vosotros ni vuestros privilegios. Estos señores políticos son los ladrones que solo se fijan en sus intereses propios. No queremos luces de Navidad este año. Queremos que ese dinero se destine a los sectores que lo necesitan. Queremos que nuestros políticos se dejen de preocupar por ellos y salgan a la calle a preguntarle a la gente qué es lo que necesitan. Porque, señores, si hay ayudas, no llegan. En Aranda llevamos siendo olvidados mucho tiempo. No tenemos tres. No se preocupan de nuestro patrimonio y no se preocupan de nosotros. Hoy hemos demostrado que no somos cinco o seis. Es bastante la gente que está descontenta en cómo nuestros políticos están llevando esta pandemia. Están haciendo negocio con nuestra salud y están haciendo negocio con nosotros. La hostelería de España hace dos años quería ser proclamada Patrimonio de la Humanidad. Y hoy estamos así. Tendríamos que reflexionar qué hacemos todos para el cambio. Y sobre todo los políticos deberían de darse cuenta que ser político es luchar por la gente y no contra la gente por sus propios privilegios. ¡Gracias! ¡Gracias!